Es la mañana, tempranito, pero no muy temprano. Y aquí estoy durante la noche y Lincoln quiso dormir en nuestra cama. Por eso, yo le levanté de la suya y le cargué hasta acá. Y ahora, ustedes van a ver cómo lo despierto. Lincoln. Cómo lo trato de despertar. Lincoln. Buenos días. Rosito. Rosito. Hey, oye, ¿ya te puedes despertar, mijo? Oye, ya es el día. Lincoln. Buenos días, mijo. Ay, sí, estírate. Yo sé. Yo sé que no quieres estar despierto, pero, mijo, hay que ir. Yo tengo que ir al trabajo. Oye, ¿tú me acompañas? Lincoln. Buenos días. Hoy. Hoy. ¿Vas a despertarte? Oh, ok. Lincoln, despiértate. Lincoln. 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 Te dejo aquí, en la cama. Muy bien. Muy bien, muévete. Despiértate. Tú me puedes ayudar a despertar a tu hermana, ¿quieres? Lincoln. No. Ya habla, ya habla. Las primeras palabras. ¿Estás hablando ya? ¿Estás despierto, mijo? ¿Me ayudas con tu hermana? No. ¿Ven lo difícil es despertar a un niño de tres años? Imagínense cuando tenga trece. O catorce. O dieciséis. Bueno, ahora me toca con la niña. Aquí está. Stans. ¿Te puedes despertar, mija? ¿Te ves como un animal salvaje? Con estos pelos. Venga, mija. Despiértate. Stans. ¿Qué tal si te echo agua fría? No. Oh, pero hablas. Uy. Pues ella se despierta un poquito más fácil que el hijo, pero todavía es difícil, ¿no? Stans, ven. Yo te cargo hasta la sala. Levántate, nena. Despiértate, nena. Stans. ¡Ay, me mata! Y el niño sigue durmiendo. Hijo. ¿Quieres cosquillas? Lincoln, despiértate. ¿Qué tal si yo te cargo a la sala? Stans, ahí está, en el sofá. Te cargo, mija. Oye, Lincoln. Lincoln, despiértate. Ya es día, mija. Ya es de día. Ok, yo te cargo. Órale. Hey, pero no llores. ¿Vale? Bueno, puse el niño con la niña, pero la niña no está feliz. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Es una presentación? Eh, cuidado con la planta. Qué talentoso eres. Tienes que mostrarlo en el escenario, Lincoln, como Stans. Levántate. Orange, say, hi, I came together. Stans. Ok. Muy bien. Cuidado, Stans. Y mira, Lincoln te quiere mostrar algo. Mira. Mira, Stans. Stans, presta la atención. Tu hermanito quiere mostrarte algo. Lincoln, estoy orgulloso de ti. Yo sé. Pero bueno. Uy, qué día tan lluvioso aquí en Honolulu hoy. Aquí en Hawái. Sí, en Hawái. Pero Honolulu se llama la ciudad. Lincoln, ¿tú no tienes frío aquí por estar en tus shorts? No. Ok, me han recogido el trabajo, mi familia Lincoln. Hola, Linkers. Estans, sí. Hola, Stans. Y estamos aquí con Mika y con su abuelita de 91 años. Hi, bachan. Hola. ¿Dónde es la abuelita de Mika? Bueno, y vamos a ir a comer sushi. Estamos en búsqueda de... Estamos buscando un restaurante de sushi muy rico. Luego, pero vamos a... Yo creo que yo tengo que ayudar a la mami. Entonces no voy a hacer más este vlog. Uy. Sí, pues... Bueno, me voy porque tengo que ayudar a encontrar este restaurante. Vamos a comer sushi rico. Yo he llegado. Vamos a comer aquí en un restaurante que se llama Doraku. Es el nombre del restaurante japonés. No tengo ni idea de lo que significa. Pero vamos a ver si puedo salir por aquí porque estoy en el garaje. En el garage de estacionamiento. Ah, muy bien. Salgo. Sin problemas. Orale. Y aquí está... Bueno. Allí está una calle... Bien usada, bien ocupada. Que se llama Capiolani. Es una calle principal que pasa por el centro de Honolulu. Y aquí está el restaurante Duraku. Entonces, yo dejé a mis niños y mi esposa, mi familia y mi abuela con Mika apenas. Y ahora voy a entrar para juntarme con ellos. Oh, ahí están. Los veo. Hola chicos. Y aquí está la barra. Yo no tomo alcohol, pero todo se ve muy bonito. Vamos a encontrar ahora a mi familia. Ahí está. Claro que sí, yo te ayudo. Orale, yo me siento aquí. En la banca. Orale. Sí, muy cómodo. Es que a alguien no le gusta cuando le trono los deditos de pie. O sea, si también tus deditos de pie. Y yo tampoco. Mami, ¿cómo está la bebé? Está grande. Ah, muy bien, está creciendo. Esto dice creciendo. Creciendo. Orale. Bueno, aquí está el menú. Ahí adentro apenas vi un plato de puerco con sandía. Eso no entiendo nada. No, son verduras fritas. Vegetable tempura. Son verduras fritas. Tempura quiere decir frito en japonés. Papas fritas. Sí, yo no sé si tienen papas fritas. Vamos a ver, Lincoln. Mis hijos quieren puras papas fritas. Entonces, estamos aquí adentro. Estamos pensando en el menú. Aquí está el menú. Como ya les dije, estamos en un restaurante japonés con mucho sushi. Bueno, tienen la cocina japonesa, ¿no? Y Lincoln dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Lincoln? ¿Qué quieres? I want... Google Pancake. Panqueques de muros azules. Aunque, este, ya hemos venido para comer este sushi. Bueno, estamos ahora esperando nuestra comida. Yo les quería mostrar un poquito del restaurante. Bueno, por lo menos de nuestra mesa. Está hecho este restaurante por el estilo japonés. Y está... Es muy cómodo aquí, ¿no? No, es salsa soya. No, no pica nada. Pero es muy salada la salsa. Tansi, no te comes las uñas. ¿Es que no es picante? No, no es picante. Entonces, estamos en un... Como si estuviéramos en casa, ¿no? Aquí estamos en una banca con colchones. Sí, 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 sí. Bueno, y ya viene la mesera. Me equivoqué. No hemos pedido la comida. Pero hemos decidido qué vamos a pedir. Y ahora la mesera está aquí. Lo siento, la camarera. Y por eso la vamos a pedir ahora. Yo me he cambiado el lugar con Obachan, con la abuelita de Mika, porque le afectaba la luz de afuera. Y ya ha llegado la sopa, la comida de los niños. Es una sopa muy sencilla, muy simple, pero ellos no quieren nada complicado. Entonces, está muy caliente. Mika lo va a preparar para ellos. ¿Están listas para comer? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. Ok, ¿no me comas la cámara ahí? Me comas la cámara, me conoras. Sí. ¿Es toda la letra que sabes? ¿No sabes más? Ahora ya llegó el momento de ver mi comida. Ya ha llegado el sushi. Se llama Doracuro. Tiene ahí arriba huevitos de pez. Y ahí dentro tenemos pepino, langosta y varias especias. Esto es jengibre y claro el famoso wasabi. Y no me lo puedo esperar. Ya lo he hecho en otro video, pero les quiero mostrar como hago mi salsa para meter el sushi después y comerla. Entonces pongo un poco de wasabi aquí. Luego echo la salsa de soya. Para que tenga un toque picante, ¿no? Y también un toque salado. Me gusta mucho la sal. Entonces se ve así. Uy, no se ve así. Se ve así, ¿no? Y ahora hay que mezclarla. El wasabi con la salsa de soya. Después de mezclar la salsa bien, se ve así, ¿no? Entonces voy a meter un pedacito de sushi ahí. Y yo lo como todo, de un trago. Para mis amigos mexicanos que creen que pueden aguantar lo picante, el wasabi de los japoneses es mucho más picante que otras cosas que he probado en México. Solo para que sepan. No es una... No ha puesto nada. Solo les digo. Por su información. Bueno, voy a comer. Entonces, al rato voy a grabar más. Chao. Oh, ya ha llegado el sushi de verdad. Mami, ¿tú me puedes explicar todos estos susis? Bueno, esto es anguila. Y está cocida, ¿verdad? No es crudo. No es crudo. ¿Qué? ¿Esto? Uni. Uni. Bueno, lo voy a poner entonces en los subtítulos. No tengo ni idea. Estos son huevos de pez. Sí. Esto es pulpo. Sí. Pulpo. Camarón. Y hay pescado, pescado. Ay, esto es salmon. No tengo idea, pero todo es muy rico. Ya me salen la baba. ¿Te gustan las hojas? ¿Te gustan los videos? Ah. Bueno, ahora me toca probar el sushi. Voy a empezar con el camarón. Está, bueno, en pocas palabras, es un camarón crudo. Bueno, claro que es la colita del camarón crudo encima de un pedacito de arroz blanco. Es que a Mika le gusta comer la colita. Le gusta comer la colita. Pero a mí no. Me gusta la cola, pero no comerla. Ya. Ay, mi favorito. Se llama aji. Stan, si quieres una mordida. Bueno, supuestamente es para los niños, pero yo no sé qué es. Pues una ensalada de pollo. No sé, es pollo frito ahí abajo. Pero no sé si, bueno, no sé. No, no sé. Bueno, ahora me toca darle de comer a Stansi con los palillos. Bueno, son muy buenos para usar los palillos. Ahí está. Canstens, una, dos, tres. ¿Te gusta? ¿Es dulce? ¿Es dulce? ¿Es dulce? Dice que es dulce. Me había equivocado. Este pollo es riquísimo. Yo no sé cómo se prepara, pero es pollo frito en una salsa mágica japonesa. Y no necesitan nada más. Solo así lo como, así simple. Oh. ¿Cómo? Medio dulce, medio, como los chinos, agridulce, pero sin salsa. Porque normalmente ese tipo de pollo, de carne, está bien mojada, ¿no? Con la salsa, pero esto no está integral. Es integral cuando se cocina. No sé, pero sabe muy rico. Mami, ¿tú sabes cómo se llama este pollo? Jaraage. Sí, claro, con razón. Jaraage. 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 Bueno, ya ha llegado el momento de comer el pulpo. Stan, si quieres una mordida del pulpo. ¿Pulpo? No, no pulpo. ¿Por qué? ¿No te gusta el pulpo? ¿Pueden ver el tentáculo? ¿Así se llama, no? Yo creo, no sé. He pasado mucho tiempo en Veracruz y ni siquiera sé cómo se llama esa parte de la pierna del pulpo. ¿Quieres pulpo, Lincoln? No. ¡No está listo! Sí, claro, tengo que masticar un poco, pero sabe rico. Bueno, el pollo era tan rico que tuvimos que pedir otro orden. Pero dos, ¿verdad, mami? Sí, pero ellos están juntos. Ah, por eso. ¿A ti te gusta mucho el pollo, verdad, Stans? Sí. Lincoln, ¿a ti te gusta el pollo? ¿Qué es, Stans? Aquí está. ¿Qué? Tú podrías comer todo el tazón, ¿eh? Pues voy al baño y quiero mostrarles un juguito del baño. Está muy oscuro aquí, yo no sé. Y claro que huele muy feo. Uy. Uy. Tengo que no respirar, ¿no? Chao. Les voy a explicar, mami, espera. Este, espérate, Lincoln. Son servietas mojadas, como toallitas húmedas. Dicen aquí en inglés, mojame. Mojame. Y con agua, no. Sí, 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 pero, Lincoln, pero no los toques. Agua. So. Mami, muéstranos cómo funciona. Uy. 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 Dicen en japonés, muy interesante. Ne. Sí. Ya. Ya. Ya ve. Moco, moto, moto. Moco. Ile tohoga ahí, como chéne. Sí, más agua, más agua, más agua, más agua. Uy. 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 Let's let Lincoln pour some. Me acay, me acay. Me acay. Uy. 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 Pero hajimete mita. Uy. Uy. Todo el agua, todo, 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 todo. Todo el agua, todo el agua. Uy. 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 Ahora, ¿cómo está? Now, squeeze out the water a little bit in here. I'm going to start off. I'll get it. Son para lavarnos las manos, limpiarnos las manos después de haber comido. Qué talentosos y interesantes son los japoneses, ¿no? Uy. Wow. Es algo muy único para mí. Nunca he visto en mi vida algo así. ¿Cómo va? ¿Así? ¿Cómo va? Sí, exacto. Ahora es un trapo. Yo hice mucho. Está bien. Ahora con ese trapo, Stancy, limpiarte la boca, las manos, las muñecas y el brazo. We make it. Así es. You need one? Ah, sí, por favor. Gotta squeeze out the water for him. Wait. Can I breathe out the water? Sure. Yeah. Pues ahora a mí me toca. Es que ya exprimí casi todo el agua. Y lo abro así. Y es un trapo. Como una toallita húmeda, ¿no? Para limpiarme todo. So cool. Sí. Qué padre, dice. Sí, es muy padre. Muy chido. Muy chido. Chidísimo, qué chidísimo. Es que no me he bañado por algunos días. Entonces me voy a bañar un poquito. Así es. Así. Para que eso, ¿no? Para limpiarse, ¿no? Pues. Está en el garage. Yo estoy aquí afuera con Lincoln porque él recibió un castigo y no puede comer ahora. Bueno, por algunos minutos. ¿Por qué? Porque Lincoln no se estaba portando bien, ¿verdad, mi hijo? Hijo, mírame los ojos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar tu comportamiento? No. ¿No? Entonces no vas a comer nada. ¿Vas a prestar atención y obedecer a mami? Él prefiere esperar. No sé, pero me mata. Es una de las cosas que tenemos que hacer como padres, ¿no? Castigarlos. Nosotros a veces. ¿Ya estás listo? Bueno, es mi estilo de castigar. Yo les quito un privilegio hasta que ellos tomen la decisión. Hagan la decisión correcta. Y parece que sí. Lo ha hecho. Es que tu actitud es buena, ¿ya? ¿Dónde está tu sonrisa? Muy bien. Muy bien. Es una de las cosas que me puedes hacer. Es una de las cosas que también me gusta. No, eso es suena. ¿Cusines, te emociones? Música. ¿Lincoln, te emociones? ¿Lincoln, te emociones? Es amazón. ¿Lincoln, te emociones? ¿Es amazón? Hola, muy buenas noches a todos ustedes aquí en YouTube No me lo puedo creer lo mucho que hemos crecido gracias a ustedes Y gracias a mi gran amiga Maggie que está de Maggie Vlogs El otro canal que nos mencionó hace unos días Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho Se siente mucho el apoyo de todos ustedes El honor de estar apoyado por todos ustedes Muchas gracias por todos los comentarios que dejen ahí abajo de los videos Se lo juro que los estoy leyendo, cada uno Me cuesta un poco contestar a todos, pero lo estoy tratando de hacer Muchas gracias por su interés en nuestra familia aquí en Hawaii Y lo que estamos tratando de hacer con nuestros niños En verdad es increíble esta experiencia Y la oportunidad de compartirla con ustedes Y por eso se lo agradezco mucho, en verdad, gracias Bueno, como se puede ver es noche aquí en Hawaii De hecho es muy tarde, por eso muy pronto me despido de ustedes Pero quería comentarles un poco Algunos de ustedes, por ejemplo, me preguntaron en los comentarios de los videos pasados Sobre mi familia Y especialmente, en específica Específicamente sobre mi esposa Alguien me preguntó si habla español La verdad es que español no es nuestro primer idioma Ni de ella, ni de mí Mi esposa es mitad japonesa y mitad norteamericana Japonesa por parte de su papá Y norteamericana por parte de su mamá Y ella, de hecho, habla los dos idiomas El inglés norteamericano de los Estados Unidos, ¿no? Este, y el japonés Y entiende el español Lo entiende muy bien Pero le cuesta hablarlo Porque no ha vivido en un país latinoamericano Y no tiene mucha Bueno, si tiene práctica ahora Porque yo hablo con los hijos Pero le cuesta hablarlo Yo creo que no le costaría mucho aprenderlo bien Porque ella es inteligentísima, mi esposa Pero ella habla japonés bastante bien Como se podía ver del video Hablaba con su abuela Abuela, su abuela, su obachan Obachan significa abuela en japonés Y su obachan no habla inglés Por eso ella habla todo el tiempo con ella en japonés Por ahora no está inculcando a nuestros niños el japonés O sea, no los habla en japonés Pero planeamos integrar también ese idioma muy pronto Después de que los niños hayan aprendido diferenciar entre el inglés y el español Porque quiero que sean no solo bilingües Pero como multilingües, digamos así Pero tampoco quiero confundirlos mucho Mi esposa, como se puede ver de los videos Está embarazada con nuestro tercer bebé Y así está muy agradecida por todos los cumplidos Hay muchos de ustedes muy amables Que dicen que, ay, que como luce Mika Que es muy bella Y yo le he dicho los comentarios Y está muy agradecida, yo también Para una mujer Que, bueno, que pasa por las etapas, ¿no? Del embarazo Yo nunca he experimentado eso Pero puedo empatizar, ¿no? Que hay muchas emociones Hay muchos cambios en el cuerpo Pero ella trata de... Bueno, no lo trata Ella lo hace De hecho Pasa todos los días haciendo lo suyo Y todo es correcto En mis ojos Ella es una mujer Bueno, es una muy fuerte mujer Y una mujer muy hermosa Ella sí es seria a veces Pero a veces no Yo creo que parece seria Porque soy yo que hago los vlogs Por mayor parte Y a ella, como les dije A ella le cuesta hablar el español Pero a lo mejor parece seria también Porque está embarazada Y a veces quiere alejarse de nosotros Por, bueno, a lo mejor porque Porque estamos molestandola, ¿no? El embarazo es algo muy increíble Pero a la vez es algo muy impredecible, ¿no? Y por eso yo también mantengo mi distancia De ella cuando se pone seria Bueno, creo que ya he hablado demasiado Es muy tarde Es demasiado tarde De hecho, me despido de ustedes Que les vaya muy bien Voy a subir un video en los próximos días Mientras quiero que ustedes tengan una muy buena noche O buen día O como sea, donde están ustedes Si tienen más preguntas Por favor de dejarlas ahí abajo en los comentarios Y juro que, bueno, les prometo Que los voy a leer Y voy a tratar de contestar a sus preguntas Bueno, eso es todo Muchas gracias de nuevo En serio, estamos muy agradecidos Muy sorprendidos Pero es increíble Esta aventura que estamos haciendo Con todos ustedes Muchas gracias y buenas noches Chao Chau 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 Gracias por ver el video.